Si hablamos de la originalidad de esta película, tenemos que hablar del personaje de la chimpancé Inga, que, tan bonita que la vemos en pantalla, tras bambalinas, era un caos apoteósico. Según el sitio IMDB, la mona, en la última escena mordió a Jennifer y le arrancó un cacho de dedo. Tuvieron que llevarla al hospital para que se lo vuelvan a pegar. Debido a esto, Argento decidió sacrificar a la chimpancé. Creo que se lo merecían. Nah, mentira. Inga está bien y cobró muy buenas regalías por este trabajo. Pero no vamos a negar que hizo honor al lema, más peligroso que mono con navaja.